... Nos encontramos en el barrio 270 Viviendas, en el nacimiento de la denominada Calle 2. Esto es después del boulevard donde finaliza lo que es el recorrido de Calle La Habana y empieza este plan de viviendas sociales. Aquí está desarrollando la Policía Federal Argentina, una intervención que en realidad son dos, dos de cinco allanamientos que se están desarrollando hoy en la localidad. En distintos lugares tenemos la referencia de que en Agüelué es otro de los puntos, también en Barrio de Arrayanes es otro de los puntos y en zona urbana también se está desarrollando una intervención similar. Esto lo ha dispuesto la Justicia Federal, mediante la cual ha establecido la necesidad de hacer estos allanamientos e intervenciones en búsqueda de una red que tiene que ver con la venta de estupefacientes y ahí inicialmente se nos ha mencionado o hemos accedido a la información que nos indica que se habría dado con una cantidad significativa de plantas de estupefacientes, lo mismo que dinero en efectivo y también armas. Se habla de un número significativo de armas de fuego que han sido encontrados, por ejemplo, en estos dos allanamientos. Aquí hay dos estructuras, dos viviendas que están siendo allanadas en el 270 Viviendas y se suman tres allanamientos más. En principio, Policía Federal Argentina es la que está desarrollando las tareas en un proceso de intervención que incluye la revisión del patio externo de una de las casas, es lo que está procediéndose a hacer en este momento, obviamente con el resguardo y el cuidado de las identidades de los efectivos federales intervinientes. Y había, hasta hace algunos minutos, dos móviles de la Policía Federal aquí en el 270 Viviendas, ha quedado solamente uno, aquel que tiene las características del vehículo antitumulto, de que carga habitualmente a los efectivos para este tipo de intervenciones. Cinco allanamientos en la ciudad, tema estupefacientes puntualmente y el hallazgo de algunos elementos que serían de importancia en el marco de una investigación que lleva adelante la Policía Federal Argentina y la Justicia Federal como quien ha ordenado estos allanamientos. ¡Gracias!